En la primera nacional masculina de baloncesto tardó en llegar, pero vaya primera victoria para el grupo 76 Alcazar ante su afición en el Díaz Miguel. Auténtico partidazo con una gran intensidad y con prórroga incluida. Idas y venidas con dominios compartidos por ambos equipos que nos llevaban a los instantes finales con ligera ventaja de los alcazareños que Cañada con un lanzamiento de dos puntos mandaba al tiempo extra. Ahí sería el grupo quien lograría marcharse ligeramente en el marcador y endosar la primera derrota del año a los conquenses. Partidazo de Sergio Asenjo y Yago Leal doble doble haciendo inútiles los números de Ojeda en este partido donde volvió a ser el mejor del choque pero esta vez el grupo 76 Alcazar se quedaba con la victoria que bien merecida la tenía. En la Liga Juvenil Provincial el Sporting de Alcazar lograba una goleada en casa ante Madridejos con dominio absoluto de los alcazareños durante los 90 minutos. Los de Jesús Camacho lograron la manita antes del descanso. El primero llegaba en el minuto 14. Tras el intento de Dani Arias, Sergio Ríos lograba hacerse con el rechace y adelantar al cuadro local en el luminoso. Cuatro minutos después se repetía una situación similar en la que de nuevo Arias disparaba y el rechace era para Sergio Ríos que marcaba su segundo tanto particular y el 2 a 0 para su equipo. Ya en el minuto 22 Andrés Mora se internaba por la izquierda superando al portero visitante para hacer el 3 a 0. En el minuto 36 Daniel Calvo con un centro desde la izquierda hacía el 4 a 0. Daniel Arias marcaba el quinto que dejaba el partido sentenciado aún con toda la segunda parte por disputarse. En la preferente femenina cuarta derrota para el Independiente que aún no ha logrado sumar esta temporada. Las de Millán Sierra y Juan José Gómez se han tenido que medir en estas cuatro primeras jornadas a Fuensalida, Racing, Fundación Albacete y Club Deportivo Guadalajara contando todos sus partidos por derrotas, aunque desde el club siguen tranquilas porque saben que estos no eran los rivales a batir. Al descanso ya perdían las de Alcazar por 0 a 3 y sería en la segunda parte, en el minuto 66 cuando María Moral marcaba el 1 a 3, único gol de las de Amarillo. En ese mismo minuto el cuadro técnico decidía retirar del terreno de juego a Amanda, Paola y Carolina, lo que sin duda facilitó a las alcarreñas aumentar su ventaja. ¡Bravo! ¡Muchas por dentro! ¡Muchas por dentro!